Los Juegones Los Juegones 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 Podríamos grabarnos y grabar Power Rangers Ush, y que tal Grabarnos viendo Power Rangers No, no, ahi hay re ilegales no Pero podemos decir como Oh muchachos, prefirmo saber la película de Power Rangers Vamos a igualificarla porque somos unos nerdos de mierda Y bla 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 Y al final salimos y decimos Pues la verdad me gustó esto, esto, esto y lo otro Eso podría ser también, pueden haber contenidos Ahí pequeños, cortos, como bueno muchachos Yo les vengo a traer mi opinión de lo que es la película De los Power Rangers O la película esta O la otra, me parece esto, esto, esto Y lo otro, y ahí Haters como un putas Yo si quiero sacar un review, por ejemplo voy a hacer review de King Kong Ush Entonces bueno, hola Como están, bienvenidos A la continuación de Nuestra genial saga de Zelda Estoy con Santiago Porque Este, bueno Entonces les voy a explicar bien Digamos que, que es lo que está pasando Me están hablando en el celular Perdón Si suenan los celulares Miles, mil perdones Me están hablando en el celular Bueno, entonces Estábamos jugando Mote y yo Y esto fue parte de la primera Gran sentada de gameplay que hicimos de Zelda Y pues resulta que Se nos dañó el audio Se nos dañó el audio De un montón de sesiones Creo que tres o cuatro sesiones De De farmeo y de avance en el juego Entonces aquí está Santiago conmigo Otro juegón ¿Cómo así farmeo? Farmeo, claro Están farmeando ustedes En rupias Viejo Pero hay que ver con esas maricas Bueno, entonces a ver A ver, a ver A ver Vamos por pasos ¿Por qué Mario es verde? O sea, esto es Luigi No, esto es Legend of Zelda Ah Ahí vemos a Zelda Zelda en su aventura Bueno, entonces La cosa es que Necesitábamos plato Para el escudo mágico No sabíamos Que había una tienda Donde lo vendían barato Que hay varias tiendas Dentro del juego Hay tiendas que Están abiertas O sea, usted llega y las ve Y hay otras que son secretos Las tiendas que son secretos Tienen las cosas como en oferta O tienen cosas exclusivas Entonces hay una tienda barata Donde el escudo vale 90 rupias Y en la tienda cara El escudo vale un huevo Vale como Como 160 Algo así Y hay de estos bichitos Vean It's a secret To everybody ¿Qué es eso? Es un mowling O sea, el lore Es que es un enemigo Es un mowling bueno Que le da unos rupias Cuando no lo encuentra Pero le dio 10 Nos dio 10, sí Y ahí estábamos reconfundidos Como ¿Pero es un montón de rupias? No, no es ni mierda No es ni mierda de rupias Realmente Más que todo porque Hay un ítem más adelante Que utiliza rupias Es un arco Que cada vez que usted Bota una flecha Le gastó una rupia No, pero ya Supongo que ese arco Será para Sí, es el final Cuando usted lo tiene Ya no necesita la rupia Sino para munición Para matar, exacto Realmente ese arco Se consigue Bueno y no es un arco Es como una flecha especial Para disparar con su arco Y cada flecha Y cada flecha consume una rupia Y ese ya es para matar a Ganon Se murió Mota ahí ¿Vierto? Sí, y es Mota el que está jugando Sí, muy bien O sea, es él No soy yo Reconozco Y ese nivel de habilidad En cualquier lado Vea, y le agregó Un contador de muertes Esa es la muerte número 20 Que de hecho A mí se me hacen poquitas Y pues sí Entonces la cosa es que Se nos perdió el audio Pero aquí vamos a estar Santiago y yo Revisitando esta aventura No se nos perdió el video Pues por fortuna Porque es mucho playthrough Y pues es O sea, es full legal Les aseguro que este es El gameplay de nosotros Este es nuestro performance La forma de saber Es que es pésimo O sea, miren como Falla Mota ese skill shot Como 50 veces Prácticamente la araña Tuvo que venir a recibir El coso en la cara Parece que nos está haciendo Que armar lo enganches ¿Dónde está la muerte? Pues aquí Bueno, entonces Estábamos hablando ahorita Santiago me dijo Que Que le interesaría Hacer reviews Como de entretenimiento En general Sí, sí O sea, de todo De hecho Nosotros un día Tuvimos un experimento Que no sé por qué Últimamente lo traigo Tanto como Como colación Del canal de radio Que alguna vez quisimos Experimentar Haciendo eso Sí, porque esa fue La primera vez Es que de hecho ¿Se acuerda qué? Estábamos acá desocupados ¿No? Y eso fue Y eso fue idea mía Yo les dije Como, ay, hagamos Hagamos una joda Como de show de radio Como si tal Y a todos Les sonó re bien Y lo hicimos Y nos reímos mucho Y la pasamos re bien Hicimos como unos podcast Falsetes Que pues nunca se publicaron Y grabamos Y jodimos Y todo Y del putas Y nos fue re Fue chistoso O sea, la pasamos re rico Después sí nos pusimos A agarrar Pero bueno Sí Entonces, bueno De que, digamos A ver A mí me gustaría Tener uno que se Yo sé Yo sé Pero es que es difícil El juego Esto Un día deberíamos jugar ¿Sabe qué quiero hacer yo? Quiero Hay un mes Que es el mes de Zelda De hecho creo que es como febrero Ya pasó el mes de contra Como en la comunidad Sí, ya creo que ya pasó O no sé si ha pasado El mes de contra Pero así De esos meses De la comunidad De internet Que son como re arbitrarios Como que noviembre Es el mes de los bigotes Y las barbas Es como eso Pero entonces Hay un mes Que es el mes de Zelda Y a mí me gustaría Que el otro año En el mes de Zelda O de pronto antes No sé si la gente Le interesa verlo Me gustaría revisitar El juego Y jugarlo Sin guía Pero sabiendo Que ya me lo pasé Porque Digamos Lo que más le criticaba Mosmota y yo De este juego Y se perdió justo El footage De nuestra O sea Nuestro pico Más alto En críticas Y en joda Fue esto Le estábamos dando Mucho palo Pero le estábamos Dando palo bien O sea Si del palo bueno Del palo bueno Del palo rico Auténtico Constructivo Constructivo Entonces Se perdió Pero Con lo que más Le dábamos palo Es con que Esos secretos Y esas cosas Son muy heavy Para que una persona Sin la guía O sin la revista Nintendo Power Que era lo de la época Lo descubriera Sin embargo Yo vine a A recapacitar Últimamente Y tengo una duda O sea Todavía no estoy seguro De eso La verdad no puedo Dar un predicto Pero pienso que Mi argumento No es válido El de decir Como los secretos Son rimables Porque son muy difíciles De encontrar Creo que no es válido Porque creo que Con las tiendas Que son Que siempre están Que usted llega a la zona Y está la puerta abierta Solo con esas Y con lo que hay en esas Solo con eso Usted puede pasarse El juego perfectamente Creo No estoy seguro Debería ser así Debería ser así Debería ser así Y creo que es así Pero no estoy seguro Entonces Un reto para más adelante Es volver a visitar Este juego Y pasárselo sin Pasarlo sin guía Uy Pero es que Más que todo Los dungeons Son muy arrechos Sin guía Valti en serio O sea Pero en fin A ver Si hiciéramos el show De reviews Como de críticas De cosas ¿Usted qué le gustaría Criticar? O sea que Pues Las películas geeky A mí O sea Lo que la gente Digamos Ya pasó la oportunidad De criticar Warcraft Y pues yo no Pues Nosotros tenemos Mota marica Nosotros tenemos Nuestros puntos De vista Y como te decía Hace poquito A mí me gustaría Ser tan maduro Como para respetar La opinión De otras personas Pero es que Hay veces no puedo A veces Soy yo El hijo de puta Que no quiere Que no quiere Ver los demás puntos De vista Como válidos Pero es que Se me hace a veces Muy inaudito Pero es que también Respetar los demás Puntos de vista ¿Qué es? O sea Es respetar Lo desinformados Que están los otros Puntos de vista Como lo Porque yo creo Que es eso Creo que respetar Los otros puntos De vista Se reduce A entender Que no es culpa De esa persona Tener ese punto De vista tan malo Exacto Digo Sí No es culpa De esa persona Ser tan huevón El que no le gustó La película Mire En la remala Punto com La Http En la remala Apuñalada Punto com Sí Si se quieren quejar Pueden ir a Santiago Barragán Punto gov Punto edu Y dejar ahí Sus comentarios Punto me la turbo Mamá Me la turbo Mamá Pero no Es que eso es lo que pienso Como si uno Cuando uno dice No pues voy a respetar Tu opinión Es porque uno está diciendo Como bueno Entiendo que esta persona No tiene la información Que yo tengo Y por eso Esta persona Opina así Porque le falta Si me entiendes Como porque le falta Research O porque le falta Como criterio Como no sé Como bueno Tú que no fuiste al colegio Te voy a ir diciendo Sí Te voy a llevar al colegio Sí No sé Es que es complicado Por eso a mí Digamos Tengo un amigo Que hace contenido Sobre cine Y hace reactions De los trailers Todo Álvaro 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 Él es del canal NSND Y hace Como seguimiento Semana a semana De las series Que le gustan Y eso Y una vez estábamos Hablando de eso Porque yo le dije Como ah Deberíamos hacer uno En el que hagamos reviews Como de las películas Y pues darles palo Y entonces me dijo Que a él no le gustaba Pues por una razón Muy válida La verdad O sea yo entendí Perfectamente Porque Álvaro Me dijo que no Porque a él Y los suscriptores Le mandan mensajes Y le dicen Que sea más duro Con las películas Ah no Si pues yo me imagino Que si le mandan Comentarios así tóxicos Y le dirán Como Como que le dé más palo A las películas Y todo Pero entonces Él dice como no Yo sé lo difícil Que es hacer una cosa De esas Sé La cantidad de gente Que hay involucrada Como la cantidad De factores Que hacen que una película Sea mala Nunca es culpa De una sola persona O más bien Es muy difícil Que sea culpa De una sola persona Eso muy rara vez pasa Una película Es un proceso gigante Y de hecho Por extensión Eso también pasa En los juegos Y Álvaro Tiene la misma postura Con los juegos Que es como Yo sé lo Lo mega difícil Que es hacer Que esto sea posible Y el esfuerzo Que la gente Le mete a esas cosas Entonces prefiero Como no cagarme En el esfuerzo De los demás Y entonces obviamente Álvaro cuando le dice A uno eso Pues lo hace a uno Quedar como un culo Obviamente porque uno si Se quiere cagar en todo Pero aparte de eso Que es chistoso Pues si O sea Es un argumento Difícil Porque el hecho De que sea difícil De hacer El hecho de que Los errores sean Vea por ejemplo Una pausa En esa maricada En esa carreta Esto Esto es un corazón extra Para tener Un golpe extra Es para tanquear más Y eso es un secreto Es vida máxima Y eso era un secreto Y lo otro era Solamente filarse la vida ¿O qué? ¿Cómo? La otra pota ¿Qué era? La otra pota Es eso Exacto Esa pota Usted tiene dos usos El primero lo afilea Completo Y en el segundo Lo afilea casi completo Y ya Voy a hacer otro It's a secret To everybody 30 rupias O sea que es Es el Goblin contrabandista Es el Goblin espía De la rebelión Es el Goblin feliz Saltarín Exacto De la rebelión Que le va uno Dando más y más rupias No sabíamos en ese momento Que hay un tope de rupias Hay un capo Entonces ¿De cuántas? ¿De 255? De 255 exactamente Ajo de puta Y hay uno Y Motafarmio Siete años ahí Sí Y a ver cuántas tengo Ay Y hay un Mowlin Spoilers Hay un Mowlin Que regala 100 rupias Y fuimos capeados Y se perdieron Se fueron Para el carajo Las 100 rupias ¿Y por qué no Compraron el escudo Ese marica ya? Porque es que Pensábamos que Se podía formar más O sea Usted Usted en nuestra posición Diría Uy obviamente 255 es el cap Tiene todo el sentido Del mundo No Es un número Re arbitrario Yo todo el tiempo Siempre estoy mirando A ver cuánto voy Cuánto voy Cuando yo me doy cuenta Oiga pero como así No sube Entonces Ahora que tengo Las herramientas Porque supongo Que cuando yo era chiquito Si hubiera estado Yo Mi yo chiquito No hubiese tenido Las herramientas Para ver Cuál es el cap O para verificarlo En internet Claro Ahora que tengo Las herramientas Hubiera dicho Oye cuál es el Hubiera buscado En google rápidamente Y hubiera dicho Ah con razón Como no tengo que ir Al café internet A pedir 500 de tiempo 500 de tiempo Y tener dos ventanas Abiertas Una para bajar El hentai En el disquet Y otra para Para buscar El trucoteca Que por cierto Trucoteca me daba Tanto hentai Como gameplays Como trucos De las claves Del yugi Y eso No he escuchado Ese nombre Hace muchos años Trucoteca No paila Uy Que tal Como están en la audiencia Todos nuestros Treintañeros Gamers Que saben lo que es Ir a un café internet A pagar A pagar el cuarto de hora Y bajar a toda mierda Tantas cheats Como uno pueda Porque uno solo tiene Justo para el cuarto de hora Por ejemplo Eso es un dungeon Escondido que hay Toca adivinar ¿Se acuerda lo que le decía? No sé si se puede pasar Sin secretos Porque es que Eso es un dungeon Y usted ahí sube Puro en secreto Pero ¿Y ese dungeon Tiene algo Para hacer progres? Ay Eso no está la progresa Si ve Si ve Por eso deberíamos Y yo sé que si Mota Me escuchara O sea Se retorcería Se le retorcerían Las tripas Pero por eso Deberíamos volvernos A pasar Legend of Zelda Completo Ah no No es un dungeon Vea 100 Oh Si Faki Ya tenemos 800 Ay no Si Ay Mira Juan Carlitos Nos dropeando Uy Si así A mi me sorprende Yo me sorprende Yo me sorprende A mi mismo Cuando tengo el pensamiento Es Como es viejo No podía ser tan complejo Como es viejo Ese libro No pudo haber sido tan bueno Ni esas pinturas No pudieron haber sido tan bueno Esos inventos No pudieron haber sido tan buenos No sé por qué Yo no sé ni qué me pasa en la vida Sí Pero sí Digamos Este juego Me sorprende que su jugabilidad Y sus secretos Y su Su contenido Sea tan vasto Siendo que es tan viejo Es del 86 No me estoy refiriendo a eso Digo como un juego X Cuando yo pienso en juegos Que realmente tienen eso Digamos Bueno Este no sé si No sé si me produzca ese sentimiento Porque no lo he jugado Igual Igual yo ya estoy muy comprado Por muchas otras cosas Y porque este juego ya es como De un Game Boy Pero Sí Pero yo Yo tengo mucho cariño Por juegos muy muy viejos Y yo digo Jue puta Ojalá Un juego Los juegos de ahorita O sea Me pongo a mamarte otra vez Ojalá los juegos de ahorita Tuvieran toda esa cantidad De contenido Y yo me les mamaría De las gráficas Que ellos quisieran Si Si fuera así De entretenido Jugarlo Y por eso Llegamos Por eso Están mis planes Que juguemos los dos Elder Scrolls 2 Creo que yo ya lo había dicho Sí Que Elder Scrolls 2 Daggerfall Es el juego Uno de los juegos Más grandes Que se ha hecho en general Como más extensos Y es El RPG Ah mira Ahí comentó Ida Que hacía mucho No moríamos Y pues sí Ahí Mota Ya estaba cogiendo Calibre Otra cosa que me causa gracia Es que la gente Nos estaba comentando Como no Diez minutos Y no hicieron ni mierda O sea Porque han pasado Como cinco capítulos Sin hacer nada Y yo les decía Como no Fresco Es que más adelante Cogemos caña O sea Cogemos cancha Y empezamos a hacer lo mejor ¿Pura mierda? No Cuando empezamos a hacer lo mejor Se nos jodió el audio Entonces Ah bueno Entonces pille Cortemos acá Hay que comprar el escudo Ahí compramos el escudo Exacto O sea Está re bueno Entonces bien Gracias por acompañarnos En este capítulo Y nos vemos en el siguiente Con la continuación De todo esto Y sí Pues vamos a estar revisando Estos capítulos mudos Aquí Balti y yo Y más adelante Vendrá más contenido De Balti y yo juntos ¿Sí estás? La gonorreita Ya 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 ¿A Ya 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 ¡Gracias!